qué tal a toda mi gente de ruta sureste soy Joe Ventura y el día de hoy les tengo preparado un tutorial en el que juntos aprenderemos a hacer wheelies o caballitos como tú lo conozcas así es que vamos a comenzar pero no sin antes olvidar que la seguridad es lo más importante y por eso nosotros necesitamos nuestro equipo de seguridad y necesitamos por lo menos lo básico el día de hoy traemos por supuesto nuestro casco nuestros guantes que en caso de caída nos van a servir bastante y por supuesto también un protector en la espalda que es de lo más importante que tenemos que tener siempre para la seguridad cuando usemos las motocicletas y por supuesto nos hace falta la herramienta principal nuestra Duke 250 con la cual estaremos aprendiendo el día de hoy hacer wheelies o caballitos como tú los conozcas así es que quédate en este tutorial porque vamos a descubrir cómo se hace en conjunto a todos los que nos gustan las motos siempre hemos querido hacer alguna acrobacia pero nos da miedo o no sabemos cómo hacerlo en mi caso tengo las dos tengo miedo de hacerlo y no sé cómo esto es muy importante aclararlo tienen que hacerlo en un lugar completamente controlado donde no vayan a poner en riesgo a nadie más que a uno mismo es por eso que el día de hoy yo estoy en un estacionamiento completamente solo donde a mi alrededor no hay nada más que árboles y mi estupidez para aprender a hacer wheelies o caballitos me di a la tarea de ver varios tutoriales en internet y en youtube y en todos ellos me di cuenta de algo todos te muestran o te cuentan la teoría pero no ves como es que realmente lo están haciendo o muy pocos te muestran y solo son momentos pequeños hoy le voy a dedicar una hora a aprender a hacer caballitos y veamos si se puede si no se puede vamos a ver si lo que nos dicen en internet es cierto o no lo es en los tutoriales que revisé para hacer el vídeo del día de hoy todos tienen en común tres puntos clutch acelerador y freno vamos arriba de la moto e intentemos lo recuerden que lo que tenemos que tenemos que tener en cuenta es el clutch y nuestro freno para ese ejercicio tenemos que estar siempre trabajando en primera a baja velocidad meter el clutch y acelerar y hacer el intento siempre cuidando que nuestro pie esté en posición segura en el freno por si tenemos que bajar y se nos está yendo la moto sale así que vamos a intentarlo no nos queda de otra más que darle no Llevo aproximadamente 20 minutos intentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y algo que he notado en esta motocicleta al menos es que para que funcione bien tengo que ir máximo a 10 km por hora si lo intento hacer de estar detenido y levantarla es más complicado esta motocicleta entrega su mayor potencia a partir de las 6000-6500 revoluciones hacia arriba ahí es cuando viene el golpe de velocidad tengo que estar acelerando la moto aproximadamente a 7000 revoluciones para que cuando yo suelte el clutch pueda acelerar y la moto se levante todo esto tiene que estar por debajo de los 10 km por hora si lo hago más rápido es un poco más complicado así es que vamos a ver, vamos a la mitad hemos visto las evoluciones, hemos visto como poco a poco levantamos un poco mejor la motocicleta ¡Oficial! hoy es nuestra primer autoclase y solamente le estamos dedicando una hora vamos a ver hasta donde llegamos ¡Gracias! 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 Ch requirements Living the days of the torture Ese fue el temporal del día de hoy Logramos dar el primer paso Que es lo más importante Por hoy terminamos Recuerda seguir en sintonía Y seguir las redes sociales de Ruta Sudeste Nosotros, vamos